¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien Bienvenidos a un nuevo video de Andy Castillo en moto Como muchos se podrán dar cuenta, yo estoy en mi moto habitual, la FT-150, color rojo, ya que esta es mi otra moto que tengo, para los que no sabían, tengo otra moto, tengo dos Este es la XC-110 Itálica, color gris, la verdad quiero decir que es una moto personal, me encanta esta moto, en estos momentos no están en unas condiciones, que digamos, buenas, ya que, pues, el tiempo, y como yo no la he estado manejando, la he estado manejando otra persona, pues, se van deteriorando, ¿no? Ahora sí que, cada persona cuida sus cosas, y, pues, si te costó mucho tener esta moto, a mí me costó bastante tener esta moto, es mi primera moto, en ella aprendí a manejar, y por eso la cuido, pero hay otras personas que no valoran Bueno, empezamos con la explicación, esta es una moto semi-automática, que combina las dos virtudes de la motonesa y la moto normal de cambio Ya que, es un motor normal, como el de una moto, pero sin clutch, pues, porque también haces cambios, pero tienes esta mano libre para hacer otras cosas, o nada más sostener el manubrio, y te vas a caer Haces cambios, pero sin, sin tener un clutch, te puedes detener en cualquier momento, y te pones una motoneta No espero apagar Eh, otra cosa es que ahorra bastante, eh, en combustible, en gasolina ahorra bastante La teoría es decir que ahorra más que una, que una motoneta Y, este, que mostré otras virtudes, no es, no es, este, la moto más rápida, pero si te diviertes en ella Si la sabes cuidar, es una moto que, va a ser muy noble para ti Siempre te va a estar como que apoyando A lo largo de un año que la tuve yo, manejando, solo yo Y en algunas ocasiones de hermano, nunca tuvo ninguna falla En este último lapso, pues como ya la, yo la descuide un poco Y pues ya se la di a este chavo para que trabaje Pues si ya se descuide bien cabrón Pero si, se le da un, un, cuidado, pues, ya saben, normal Como alguien que quiere las motos de verdad No le va a pasar nada Y bueno, como reitero, esta moto es bastante especial para, no solo para mi Que me paró también mucho de mis amigos Y conocido, que también aprendieron a manejar nuestra moto Esta moto fue la que dio, como que lugar para que ya pudiera, a, aprender a manejar Porque mamá decía, que no, porque cabezaba muy chico, que las motos son peligrosas, que quién sabe qué Y esta moto, fue la que dijo, bueno, está bien, o sea, la vio y dije, bueno, está bien Te voy a dar una oportunidad de hacer la prueba Y véanme Ya llevo, casi tres años de motocicleta Y la verdad me encanta Es una moto, que tú se la podrías enseñar a tus papás y te van a decir, bueno, no hay pedo Mientras manejas con cuidado, que ves que no te vas a matar en ella Pero, pues, también tiene poquito de lo suyo, no es una moto rápida Espéranse, que lo estirme un poco ¿Qué más? Pues les voy a dar los aspectos, positivos, de esta, de esta bonita moto Es una, XT710 Creo que, me parece que es 2014, creo 2011 Bueno, nada más que tengo la fecha, porque no cambia mucho en mi cuestión del diseño Como les decía, como les decía, pues esta moto es, es un amor de moto, la verdad Es súper cómoda, es una moto chaparrita Así que, si eres principiante, y todavía como que no te decides, y si te vas a meter de lleno a un número del motocicletismo Bueno, pues esta moto es, si verás, me da bien una idéntica Verán, es una moto bonita A mí me gusta mucho mejor Es coquetón Es una súper liviana, súper livianita No hace tanta gasolina Y todo lo que va, tampoco le va a darse, esto te miente, no te va a dar 120 A lo mucho que te da, son unos 80 90, tal vez, si le echas ganas Este, no es algo muy chingón Pero para la ciudad y el trabajo está bastante bien Tiene un torque bastante bonito Déjenme decirles que en la parte de atrás tiene una, una bola de remolque Para poder remolcar Y fácil, se ha llevado 13 garrafones, con una persona volviste al frente Y conmigo atrás, se ha podido llevar 13 garrafones Obviamente, pues manejando despacio Y si no, pues nos íbamos a caer Pero también, una vez, me quedé Me quedé parado En mi... En una moto que tenía una itálica Otra, este, una 150Z Me quedé sin gasolina y esta moto me remolcó Hasta la gasolinera O sea, ella me iba jalando También hemos jalado varias metonetas con esta moto Una moto guerrera Si esta moto fuera una persona Si era una... Una mujer luchona y cabrona A güeyes indomables Esas que no necesitan un güey ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien Bienvenidos a un nuevo video de Andy Castillo en moto Como muchos se podrán dar cuenta Yo estoy en mi... ...moto habitual La FT... ...150 color rojo Ya que esta es mi otra moto que tengo Para los que no sabían Tengo otra moto, tengo dos Esta es la... XT 110 Itálica color gris La verdad, quiero decir que es una moto excepcional Me encanta esta moto En estos momentos no están en unas condiciones Que digamos... Buenas Ya que... Pues... El tiempo... Y como yo no la he estado manejando La he estado manejando de otra persona Pues... Se van deteriorando, ¿no? Ahora sí que... Cada persona cuida sus cosas Y pues... Si te costó mucho... Tener esta moto A mí me gustó bastante... Tener esta moto Es mi primera moto En ella aprendí a manejar Y por eso la cuido Pero hay otras personas que no... No valoran... Bueno, empezamos con la explicación Esta es una moto... Semi-automática Que combina las dos virtudes De la motonesa y la moto normal de cambio Ya que... Es un motor... Normal como... Como el de una moto Pero sin clutch Pues... Porque también haces cambios Pero... Tienes esta mano libre Para... Hacer otras cosas O nada más... Sostener el manubrio Y tú vas a caer Haces cambios Pero sin... Sin tener un clutch Te puedes detener en cualquier momento Y clic con la motoneta No se te va a apagar Eh... Otra cosa es que ahorra bastante... Eh... En combustible En gasolina ahorra bastante La teoría de ser que ahorra más que una... Que una motoneta Este... Tienes muchas otras virtudes No es... No es este... La moto más rápida Pero si te diviertes en ella Si la sabes cuidar Es una moto que... Va a ser muy noble para ti Siempre te va a estar como que apoyando A lo largo de un año que la tuve yo Manejando Solo yo Y en algunas ocasiones mi hermano Nunca tuvo ninguna falla En este último lapso Pues como ya la... Yo la descuide un poco Y pues ya se la di a este chavo para que trabaje Pues si ya se despidió bien cabrón Pero si... Si le da un... Cuidado... Pues... Ya saben... Normal... Como alguien que quiere las motos de verdad No le va a pasar nada Y bueno como reitero Esta moto es bastante especial para... No solo para mi Sino para también muchos de mis amigos Y conocido Que también aprendieron a manejar nuestra moto Esta moto fue la que me dio... Como que lugar para que ya pudiera... A... Aprender a manejar Porque mamá decía... Que no... Porque cada vez estaba muy chico Que las motos son peligrosas Que quien sabe que... Y esta moto... Fue la que dijo... Bueno... Está bien... O sea... La vio y dije... Bueno... Está bien... Te voy a dar una oportunidad de hacer la prueba... Y veanme... Ya llevo... O sea... Tres años de motociclista... Y la verdad me encanta... Es una moto... Que tú se la podrías enseñar a tus papás Y te van a decir... Bueno... No hay pedo... Mientras manejas con cuidado... Que ves que no te vas a matar en ella... Pero... Pues... También tiene... Poquito de velocidad... No es una moto rápida... Pero... Se... Se la firma un poco... Que más... Pues les voy a dar los aspectos... Positivos... De esta... De esta bonita moto... Es una... XT 110... Creo que... Me parece que es 2014... 2000... Bueno... Nada más... Más que tengo la fecha... Porque... No cambia mucho... En cuestión del diseño... Como les decía... Como les decía... Pues esta moto es... Es un amor de moto... La verdad... Es súper cómoda... Es una moto chaparrita... Así que... Si eres principiante... Y todavía como que no te decides... Y si te vas a meter de lleno... En el mundo del motociclismo... Pues esta moto... Es ideal... Me da bien una idéntica... Me da bien una... Es una moto... Bonita... Me da bien una idéntica... Es coquetón... Es una super liviana... Super livianita... No hace tanta gasolina... Y todo lo que va... Tampoco... Eh... Va a darte... Esto te miente... No te va a dar 120... A lo mucho que te da... Son unos 80... 90... Tal vez... Si le echas ganas... Este... No es algo... Muy chingón... Pero para la ciudad... Y el trabajo... Está bastante bien... Tiene un torque... Bastante bonito... Déjenme decirles... Que en la parte de atrás... Tiene una... Una bola de remolque... Para poder remolcar... Y... Fácil... Se ha llevado... Trece garrafones... Con una persona borbista al frente... Y conmigo atrás... Se ha podido llevar trece garrafones... Obviamente... Pues manejando... Despacio... Y si no... Pues nos íbamos a caer... Pero... También... Una vez... Me quedé... Me quedé parado... En mi... En una moto... Que tenía una itálica... Otra... Este... Una... 150 Z... Me quedé sin gasolina... Y esta moto... Me remolcó... Hasta la gasolinera... O sea... Ella me iba jalando... También... Hemos jalado varias motonetas... Con esta moto... Es una moto guerrera... Si esta moto fuera... Una... Una persona... Si era una... Mujer luchona y cabrona... Agüero... Indomables... Esas que no necesitan un güey... Como les decía... Pues ya se empezó a... A... Deteriorar... Pero pues también... Son cosas del tiempo y del gusto... ¿No? Que también eres un hijo de las chingadas... Que te gusta estar... Reacelerando aquí... Un salón en bajadita... Y ya... Tres... Que traes unas 600... Y cuando la derrotamos... ¿No? Te vas a tratar los toques... ¿No? Hay que cuidar las cosas... Yo siempre he dicho... Las cosas hay que tratarlas como son... Esta moto ha salido bastante buena... Para trabajar... Y creo que tampoco su diseño es para trabajar... Es un diseño más como para estudiantes... De esos chavos... Que apenas van en la... Prepo universidad... Y que... Buscan una manera de moverse... Entonces... Una moto ideal... Ya que le puede decir... Oye mamá... Quiero manejar moto... Y tu mamá te va a decir... Si le muestras... Esta moto... Que es la... XT... 110... A... A tu mamá... Yo te podría asegurar que... Que va a decir... Bueno... Pues es una moto... Pero no se ve muy ruda... Ni tampoco rápida... Así que pues... Es como una bici... Pues órale... Vamos a dejarte manejar... Y ya... Obviamente tu... Consciente de que vas a... Hacerte bien... Y hacer todo tu responsabilidad... Pues... Este... Pues vas a poder tener... Un óptimo desempeño de esta moto... Pero si te viene valiendo verga la vida... Pues... Te voy adelantando que la moto va a ser... Hecha pedazos... Eh... Vienen aquí esta la otra... La baby... Si le voy a ir adelantando que... Ves... Aquí ya le falta un espejo... Yo la dejé... Bien... Perfecta... En... Perfecto estado... Le falta un espejo... Ya tiene cinta por acá... Cinta por allá... Dicen que... Que... Las cosas reflejan la personalidad de las personas... Y pues si... Si lo creo... Hasta me siento raro... En esta moto... Miren... No les mentía... Tiene su bolita de remolque... Y si lleva... Varios garrafones... Es una moto muy útil... Tú le puedes adaptar a una cajita... Fácil se lleva aquí un garrafón... En la parte de enfrente... Tenemos una parrillita... Aquí puedes poner libretas... O cosas pequeñas... Pero también te puedes llevar un garrafón aquí enfrente... O... Pues si no se la puedes quitar... Si no... Si no la vas a ocupar para trabajar... Una moto muy útil... Me gusta demasiado... Ahora sí que me enamoré de esta moto... Porque... Fue mi primera moto... ¿No? A muchas personas... Les agrada... Como les dije... Si fuera una mujer... Sería una guerrera cabrona... Luchona... Indomable... Bien cabrona... Bastante liviana... Es lo que me gusta también... Y si le puede dar batalla... A las motonetas... Ah... Una otra cosa... Ya le dije... Que ahorra mucho combustible... Eh... Las refacciones son pues... Baratas... Es fácil de hacer sus mantenimientos... Tú hasta... Los podrías hacer... Ah vale... Usted mismo... Pues si... Es una moto que... Añoro mucho... Miren... Aquí tenemos una igualita... Vean... Después se hizo como que muy popular... Hay como... Tres versiones... De esta moto... Eh... Es la AT... La FT... Y esta la XT... La XT... Es que en color gris... Y color azul... Solo sacaron dos colores... Eh... Lo que tiene esta es que... Solo es este... De encendido de pedal... Y... Color gris... Eh... Los rines... Es lo mejor que sacaron... Porque los rines son de... Como de aspas... Ya sacaron otra versión... De la misma... El mismo color... Pero... Ya integra un este... Un encendido eléctrico... Y lo que no me gustó... Para nada... Es que los rines... Ahora son de rayos... Y pues... No... Como les decía... Sacaron otra versión... De esta... Pero pues... Solo cambiaron unas cosas... Pero... Lo que a mi me gusta de esta moto... No lo rines... Y se lo cambian por los de rayos... Es como que... Que chiste... No... Hay otra... Que es la AT... Creo que es una roja... Pues... Ya la bicicleta... Ya era un poquito más... Como alargada... Pues... La verdad no la uso... Porque parece bici... Ya tiene más carenados... Así... Pero pues... En fin... Esta... Pues ya la hemos probado... Contra esa... Y... Este... Esta... Ya no... En cuestión de arranque... Y velocidad... Que es la... Valiente de mi epileta... No... Hay otra versión... Que es la... Cruz Amenate... 110... Pero ya nueva... Que es este... Color verde... Ya estaba coquetado en el diseño... Pero... Hay una que en lo particular... A mi se me hace muy difícil de conseguir... Por lo menos en Puebla... Que es la... FT-110... Que es la misma... El mismo diseño de esta moto... Pero en algunos... Detalles... En metal... En vez de plástico... Son metales... Es en color rojo... Solo la he visto en color rojo... Pero esta ya integra... Un freno de disco... Enfrente... Que es lo que más... Como se me llamó la atención... Aparte del sonido eléctrico... Esta todavía... Integra freno de tambor... En ambas ruedas... Que es de lo peor... Porque no... Yo digo que el freno de tambor... Hay que desaparecerlo de... Yo siento que de ley... Tiene que tener... Freno de disco... En delante... Y tambor atras... De ley... Porque tambor en ambas ruedas... Como que no me ha sentido un seguro... Bueno... Existe... Pero en todas las versiones... Mi favorita es esta... La XC... En color grafito... Es una moto muy compleja... Me gusta mucho... Y pues la verdad... Voy a llorar... Cuando... Tenga que venderla... O... Pues yo me la pienso... Quedar... Hasta que ya no de... Ni un kilómetro mas... Ya... Que ya no se pueda prender... Ya... Yo... Quiero acabarme esta moto... Que pues... Igual y voy para eso... Porque... Aquí con mi compañero... Pues si... Se la esta... Chingando bonito... Pero pues... Esa es... Esa es arena de otro costal... Como diría Dross... Ay no mames Andy... Te estas... Julgando de la forma... De otro pinche youtuber wey... Si lo estoy haciendo... Que me refiero... Con que... Los plásticos... Son de... No son de excelente calidad... Por eso también son algo baratas... Las motos... Pero... Pues si... También... No mames... Ya después... El primer año va a estar bien... Bonito... Todo el rollo... Pero después se te van a ir cayendo las... O sea... Se van a ir rompiendo... No se van a caer... Se van a romper... Lo que mas me molesta... Es que no se caen los tornillos... Esta moto se rompe... Vea... Aquí esta parte se me rompió... Y dices... No pues bueno... Lo reparas... Pero... El tornillo... O sea... Lo reparas poniendo el otro tornillo... Pero no... El tornillo sigue adentro... O sea... Sigue ahí... Y esto alrededor se rompe... Y... Pues... Ya no sirven los plásticos... Pero tenemos que recurrir a usar cinchos... En otros alambres... Es algo que... Itálica debería mejorar... Ampliamente... En todas sus motos... Más en las motonetas... Y estas que son... Casi casi cien por ciento carenados... También Itálica... Échale ojo... Ahí a... A esas peticiones... Que más... Que no me gusta esta moto... Pues... Aparte de la vibración... Además... Yo digo que todas las motos Itálica... Vibran después de... Ya un largo... Rango de revoluciones... Pero yo les puedo decir... Que esta moto... Es de cuatro velocidades... Pero te puede dar las cinco... Pero te puede dar las cinco... En una... Recta... La moto te pide más... Te pide no le puede dar más... Porque te pide todo... Aquí está la acción de la frenada... Freno de motor... Es excelente... Es un auxiliar bastante bueno... Por favor... Con tres frenos... Super liviana... Transitanción a mejorar... En estos aspectos... De ponerle cinco velocidades... A esta... Porque si las das... Si las das... Sin ningún problema... Cinco velocidades... Solo te pide cinco velocidades... En vez de cuatro... Mejorar los plásticos... Ponerle un freno de disco... Lo cual creo que ya están haciendo... Y mejorar los plásticos... Esta moto sería... Para mí... Para mí sería perfecta... Sería una moto perfecta... Ah... Y las luces... Mejoren las luces... Y tal y tal... Ya estoy hasta la madre... De estar comprando... Zenón... Y esas tonterías... Bueno... Que no son tonterías... Me ayudan a ver, ¿no?